Venía de una tarde Volando troles Por la acera Abajo el coleg Un baldazo de esos tiempos buenos Y yo apretando A ver si llego De pronto recordé Que aquí por el cementerio La pintura se veía Siempre en cautiverio Gaby estaba dando vueltas Sin parar Con su pala, loco y botas De un leyenda razz Lola Berreca Está viva y ella muerta no está Lola Berreca Su acta encima del barrio Lola Berreca Reina, gloria y proverio Lola Berreca Reina del cementerio Lola Berreca Está viva y ella muerta no está Lola Berreca Su acta encima del barrio Lola Berreca Reina, gloria y promedio Lola Berreca Lola Berreca Todo el mundo pasa Hable y hable de ella Es bien famosa Hija muy vieja Camina lento y toda encorvada Si te descuidas Si te descuidas de dar tu última parada Otros cuentan Lola Berreca Lola Berreca Lola Berreca Lola Berreca Lola Berreca Está viva y ella muerta no está Lola Berreca Lola Berreca Reina, gloria y proverio Lola Berreca Reina del cementerio Lola Berreca